Que esa persona pruebe de su propia medicina, aplícale tu silencio, pégale en su ego para que esa persona reaccione y se dé cuenta que te está perdiendo. En el momento que tú dejes de estar disponible para esa persona, dejes de enviarle mensajes, dejes de insistir, él o ella van a notar el cambio. Te aseguro que van a notar el cambio y se van a hacer algunas preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta persona ya no me insiste? ¿Por qué ya no me ruega? ¿Por qué no contesta a mis mensajes? Exactamente lo mismo que tú pensaste en algún momento, pero ahora ese silencio, esa indiferencia se la vas a aplicar tú.